El 5 de julio del año 2020, a las 12 y 18 de la noche, me llamó esa colega que está sentada ahí a mi derecha para que yo le dijera al teléfono, ¡Se murió! Pero aquí nadie se va a morir. Nadie se va a morir. Bienvenido Héctor Acosta. Venga, venga para acá, venga para acá. Yo lo llamé porque acababa de ganar. Aquí nadie se va a morir. Nadie se va a morir. Nadie se va a morir. Pero tú disfrutas eso. Tú disfrutas cómo te ponen de moda. Cada vez que ponen, ¡Se murió! Me encanta. Ya eso es. Esto se va a quedar per sécula secundum. Una canción doble. Cuando hay ganado yo lo llamé. Se pegó la canción y después se pegó el, ¡Se murió! No, pero más él se murió que nada. Sí, así es. Hasta que tu carrera te vas a quedar. A mí me dijeron el otro día que yo me iba a quedar por un meme donde yo decía, pongan ese video. Sí, pongan ese video. O sea, la gente va a recordarme más por eso que por otra cosa. Esto no lo controla nadie, María Cela. Óyeme, qué bueno verte cantando. Amén. Qué bueno verte. Si los músicos tuyos pueden hacer silencio, sería... Por favor, muchachos. Es difícil controlarlo. Qué bueno verte otra vez en un escenario. Este viernes. Hay que aclarar, señores, que no es el sábado. Este viernes 2. Pasado mañana. El torito es sentimiento. Más de tres décadas de carrera se van a desplegar en ese escenario para todo tu público. En el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua a las ocho y media de la noche. No dejen de ir para disfrutar de un conciertazo porque la voz de... Que lleguen temprano y eviten la fila. Exacto. Ahora, yo digo, no te hace falta eso porque ahora no es lo mismo. Tú no tienes... O tú sigues con tu misma. Yo estoy cantando ahora más que antes. Tú estás cantando más raro. Sí, qué muchacha. O sea, y cuando tú tienes sesión en el Senado, temprano, tú viajas, aunque te acuestes... Ese es el problemita porque a veces me choca, tú sabes, con compromisos que estaban en el 20 y lo pusieron para el 21 y lo de 21 para el 22. Pero tratamos, tú sabes, por encima de todo, cumplir con un compromiso que... Héctor, ven, Héctor, ven. Óyeme, pero mira, Johnny Ventura podía estar de viaje y él venía a estar presente cuando era diputado. Así es. Pero no tocaba tanto como yo, ¿no? A veces yo tengo que llamar Héctor, ven, Héctor, ven. Héctor, ven. Pero Héctor ha seguido activo en su mundo del espectáculo internacionalmente. En Charlot, nosotros le tenemos odio a Charlot en Estados Unidos porque se lo llevan a cada rato la diáspora, pero tú estás más delgado. Sí, hablemos de política con él. No, pero espérate, porque yo quiero que él me diga a mí, que nos diga a todas las personas que están aquí, ¿cómo tú has aprendido a lidiar con esa parte política? Porque a él siempre le gustó, pero ahora es dedicado a la parte política. Pero cuando tú llegas, vemos entonces los videos en el chat, trabajando con la gente, acompañando a la gente. Y las críticas que en un principio se generaron porque tú utilizabas las redes sociales para decir, fulano, lo he llamado cinco veces. No todavía. Y la he cogido el teléfono. O sea, yo no sé si él lo está haciendo menos o más. Lo que pasa es que para mí es un poquito difícil porque yo entré con el chi de la oposición en la cabeza. Y eran 20 años en la oposición. Y yo estaba sentado ahí y yo llamaba a cualquier ministro, amigo mío, y no me lo cogían. Y yo no entendía esa parte. Porque los otros sí te lo cogían. Y a mí me... Lo de la oposición. Sí, me lo cogían. Claro. Como era para no pedirle nada para mi pueblo. Exacto. Ellos lo cogían. Pero lo más importante de esto es que yo valoro mucho el trabajo que están haciendo cada uno. Sí, pero a la gente se le suben los humos. A la gente se le suben los humos. Vamos, está claro. Y a mí, ¿por dónde se me va a subir? A ti no. No, tú no. ¿Para dónde, David? ¿Para dónde? Ya tú no vas a subir. Porque yo asumí esto por un compromiso. Tú trabajas demasiado dentro. Sí. Yo tengo un compromiso... ¿Con tu gente? Con mi gente del pueblo. O sea, yo estoy haciendo un sacrificio doble, pero es por la gente. ¿Qué tú has logrado? Eso. Vamos a hablar de él. Te voy a dar la lista de lo que hemos logrado. Lo que hemos logrado es dos años y casi nueve meses, ¿verdad? Sí, claro. Llegamos a cumplir tres años en agosto. Nosotros somos provincia, pero en un papel. La provincia de Monseñor Noel, pero no había una institución que representara a Monseñor Noel y teníamos que seguir yendo a La Vega, a San Francisco, a Santiago. Y a la capital. Entonces yo dije, no, no puede ser. Vamos a gestionar una oficina de pasaportes, ya la tenemos. Una oficina del Intran para sacar y renovar licencias, ya la tenemos. Un Infotec 2.0, lo tenemos. Un Intla, ya lo tenemos. Un Bajo Techo, ya lo tenemos. Y tenemos un estero de béisbol que va a ser inaugurado antes de finalizar este año. Entonces, eso es lo que yo quería. Me ha quedado un chismal, mi amigo, que lo voy a decir porque lo quiero mucho. Wellington Arno, pero esta semana él va para Monao para hacer levantamiento del derranje pluvial, que es lo que me falta, además de las obras que yo prometí. O sea, contigo es sí o sí, van a tener, tienen que hacer lo que tú digas, porque si no tú le caes, oye, tú eres peor. Y todos los dicen, gracias a Dios, que yo no saco el guante hasta que no cumplan, porque para eso fue que vinimos para el trabajo. Para eso. Pero ¿cómo tú logras estar tan presente en Monao, teniendo tantos compromisos? ¿Qué es lo que la gente no entiende? El Torito en Miami, el Torito en Miami. Pero para eso fue que lo pusieron ahí. Pero ¿cómo logra estar con tantos compromisos? Porque él tiene una vida artística que no se ha detenido y que está en su mejor momento. Pero hubiera sido sumamente, hubiera sido su final si él lo hubiera cumplido. Yo no tengo la respuesta correcta para eso, porque de verdad a veces yo me pregunto también, o sea, como yo lo hago, si yo llego de un baile, yo voy directo para un aeropuerto para venir para acá, y regularmente yo tengo que coger dos vuelos para poder llegar a Santiago, y de Santiago llegar a Bonao. Y ahí empecé a recibir llamadas de los compañeros, y esto, y reuniones de mañana. O sea, yo mismo a veces no sé cómo lo hago, pero Dios me da la fortaleza porque sabe que lo estoy haciendo con el corazón abierto. Tú eres joven, y tú piensas seguirlo haciendo, Héctor, tú lo sabes. Bueno, lo que pasa es que ahora la modalidad que eligieron es de encuesta. ¿Y tú te arriba en las encuestas? Y si yo estoy... Ok, si tú te arriba en las encuestas. Y a los presidentes no se le puede decir que no. Bueno, olvídate de eso, a los presidentes sí le puede decir que no. No me veas con ese cuento. ¿Por qué tú quieres? ¿Qué te falta? ¿Qué es lo que tú crees que puedes hacer cuatro años más? El drenaje pluvial. Y eso no se hace de ahora por ahorita. Es un proceso y mi pueblo lo requiere porque la entrada principal de Bonao es lo que me preocupa. Cada siete minutos de agua, lluvia que cae, se inunda. Parecemos Venecia y no podemos seguirle dando ese recibimiento a la gente que va a visitar. Y es una zona donde llueve bastante. En Bonao cuando no llueve está nublado. El hospital de Bonao, el hospital de Bonao, que hace unos años estaba, yo recuerdo que fui, tomé imágenes y todo, estaba totalmente destruido. ¿Cómo está en la actualidad? ¿Tú estás involucrado con ese proceso? Tenemos un hospital de categoría regional que lo inauguró el presidente en diciembre del 2020. Hay que reconocer que lo empezó la gestión anterior, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y el presidente la terminó. Hay que reconocer lo que hace todo. La continuidad del poder es sumamente importante. Eso hay que reconocerlo y decirlo, pero el presidente fue que se empeñó y todos los aparatos necesarios para la gente humilde, sobre todas las cosas, que vayan a atenderse allá. Y gracias a Dios todo está muy bien. Ok, vamos a... Entonces el viejo, espérate, me lo sé, antes de que se me olvide. En el viejo lo vamos a acondicionar para albergar la Junta Central Electoral Municipal, que es muy pequeña para el municipio de Bonao, que ha crecido bastante, y la oficialía civil. Porque a mí me da mucha pena ver gente a la una de la tarde, a las doce del día, haciendo fila, como decimos los ibaeños, al tetero del sol. O sea, hay que hacerlo en un lugar más adecuado. Para dignificar. Para tener parqueos también. Y gracias a Dios y a la colega y a los demás colegas que nos están viendo, senadores, aprobaron esa resolución. Ha sido fácil lograr que te aprueben, o sea, no solamente trabajar para tu provincia, sino trabajar como senador. Señor, que muchas veces tienes que leer mucho, tienes que empaparte para poder aprobar proyectos o no. ¿Tú lo haces? ¿Qué ha sido distinto de lo que tú esperabas, de lo que tú conocías, de lo que tú sabías desde afuera y por encimita? O como dicen, que no es lo mismo con guitarra que con violín. Mira, lo primero es que Dios me ha bendecido con tener unos colegas formidables que me han ayudado y todo lo que... ¿Los de todos los partidos? Todo, hasta la oposición. Sí, sí. ¿Tú te has puesto cantando? Todas las cosas mías, resoluciones, un proyecto de ley de hipocusia que hicimos. Claro. Que es para detectar la sordera en los niños. La sordera en los niños. En los nacidos. Pero todo lo que nos proponemos lo apoyan. ¿Y de la provincia ecoturística también? También, correcto. ¿Cuáles proyectos de ley? ¿Has propuesto? El de eso, el de hipocusia. Y ahora voy a hacer uno que es para ponerle un sticker a las placas para controlar un poquito lo que es la delincuencia. O sea, que cada pueblo, cada municipio, cada provincia se dé cuenta quién entró a tu municipio, de dónde es. Como en Estados Unidos, por ejemplo, que todas las placas se dicen que no es. Sí, pero aquí han puesto un pero un poquito extraño. Y es que me dicen como que... Que afecta a la libertad. Que mira, que... ¿Qué es lo que? Que afecta a la libertad de tránsito. La libertad de tránsito. Que afecta a la libertad de tránsito. Se carga con un impuesto y tiene que observar. Exacto. Entonces, yo lo voy a hacer para mi provincia. El que lo quiera hacer para lo de ellos, bueno, que lo haga para lo de ellos. Pero también, por ejemplo, Héctor, tú sometiste el proyecto de ley que estuvo mucho en debate y que se ha discutido mucho y que ha sido propuesto también por otros legisladores. Respecto al cobro de la reinscripción escolar. Las tres veces que lo hemos sometido en el Senado, unánime. Desde que llega a la Cámara de Diputados, no sé lo que le da, lo que le entra y se cae. Ahí es que está el colador. Ahí es que está el colador, que el sedazo se vuelve un poquito más bien. Es de lado y lado, puede pasar de cualquier lado. Sí, pero en la Cámara de Diputados han generado otros proyectos. Pero tú has sido un defensor de eso y lo has dicho. No estás de acuerdo con el cobro de la reinscripción escolar. Para nada, para nada. Hay mucha gente que ha dicho, bueno, pero si no nos cobran la reinscripción, nos la van a cargar a la mensualidad. Exactamente. Pero acuérdate que el proyecto decía muchas cosas. O sea, que le ponía multa de tanto salario al que vio la ex. Limitaciones. No entiendo, pero espero en los próximos cuatro años que nos den esa oportunidad. Para cerrar. De aprobar eso para la mayoría de la gente. Para cerrar. Ya vas a cerrar conmigo. No, tú vas a terminar cantando. Lo que pasa es que nosotros estamos en vivo con anuncios y después me cortan. Y ayer me pasé por tres minutos y le doy gracias a Charlie y a la gente de... Es temprano todavía. Oye, tú estuviste en una controversia hace poco con el tema de los millones que se repartieron en la época de pandemia, que etcétera, etcétera. ¿Qué tú tienes que responderle a esa gente? Esas son noticias recicladas. Así que sí, ¿verdad? Sí, recicladas. Yo lo dije de una vez porque yo entendí que ese dinero a veces es repartírselo a los músicos. Aquí nadie sabe. Tú no tocaste un centavo. Ni un centavo. Fue para tus empleados que son músicos y que no estaban trabajando. Óyeme, que me castigue Dios. ¿Tú sabes por qué? Este país no sabe la tambora, los pianos, la guira, la guitarra, la trompeta, los sofones que se empeñaron en ese proceso de pandemia. Entonces, los que sufrieron y vivieron eso fueron ellos. Yo lo que sí critiqué fue la forma en que se hizo. Más nada. Claro. Pero los músicos merecían eso. Ok. Bueno, señores, recuerden que este viernes, el 12 de junio. ¿Vas de nuevo por la senaduría? Ya me dijo que sí. ¿No vas? Pero tú no me sabes lo que yo. Ajá. ¿Tú vas? ¿Qué problema es? Entre senadores te veas. Yo no les recomiendo a nadie que se sienta entre dos senadores. Cuatro años más, Torito. Cuatro años más, Torito. Ten eso. Aquí dediqué cuatro años más y cuatro años más. Cuatro años más, Torito, ahí. Yo no voy a ver eso. Yo no voy a ver eso. Vamos a hacer una pausa, pero recordando que este viernes, el 2 de junio, el concierto de El Torito es sentimiento. Tres décadas de música, de canciones, de merengues, de clásicos, de toda la vida, de bachatas, de boleros. El Torito con esa voz maravillosa. ¿Y quiénes más te van a acompañar rápidamente? ¡Sorpresa! Ah, no, hombre, dime uno. Vamos, María Cézla, ya lo vemos. Uno. Uno, dame uno. Héctor Ascota, Marta, ya. No, hombre, siempre en los minutos. El punto y el Torito. Espera, esperan un último minuto porque no tienen la confirmación todavía. ¡Oye! Ok, hacemos dos cosas. ¿Qué vamos a disfrutar? No diga Dios. Merengue. 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 El mujerón. Cuando regresemos. Ya volvemos. ¡Oye! 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 ¡Oye!